Saludos juveniles, Dios les bendiga. Les habla la maestra Nathalie González de la iglesia Amec, Casa de Alabanza. Y me gozo de poder estar con ustedes otro domingo trayéndole esta nueva lección que se titula La familia, el mejor regalo. Y la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La palabra del Señor nos dice que es un mandamiento obedecer a nuestros padres y este mandamiento tiene promesa. Y la promesa es tener larga vida y que te va a ir bien. También les dice a los padres que deben instruir a sus hijos y disciplinarlos en el Señor y no hacerlos enojar. La familia según la palabra de Dios. Veamos en Génesis el primer capítulo, los versículos 27 al 28, que nos habla de la familia. Nos dice que la familia fue constituida por Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dio identidad. Les dijo además que se multiplicaran y llenaran la tierra. También Dios les dio orden de gobernar y hacer justicia sobre la tierra. Esta palabra nos dice que Dios creó a la familia con un propósito y que cada uno de los miembros tiene un papel y un rol que desempeñar dentro y fuera del hogar. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, nos dice que los hijos deben obedecer a los padres porque esto es agradable al Señor. Pero cuando hablamos de obediencia, sabemos que desde pequeños retamos la autoridad por naturaleza. Papá o mamá te dicen no toques ese enchufe y es lo primero que los niños hacen. Nuestros padres, al igual que nuestro padre celestial, establecen normas y disciplinas para poder mantenernos salvos y puros. Pero ¿quién enseña a los padres a desempeñar ese rol tan importante? Pues la palabra dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7. La Biblia es un manual de enseñanza que nos dirige y nos da mandamientos para saber cuál es el comportamiento que se espera en cada una de las diferentes situaciones. Acompáñame a ver unos ejemplos bíblicos de la familia para que veas que tu familia no es la única que tiene situaciones. Todas las familias tienen situaciones difíciles. Por ejemplo, en el caso de Sansón nos dice en el libro de jueces, capítulo 16, versículos del 1 al 31, esta historia tan conocida de Sansón. Sansón, quien era ese chico fuerte, robusto, muy fuerte, con pelo largo. En esta historia de Sansón podemos ver que sus padres le habían advertido que debía casarse con una mujer de su pueblo. Y él no hizo caso. Se quiso fijar en una chica del pueblo enemigo, de los filisteos, y decidió desobedecer a sus padres e ignorar el consejo sabio de ellos. Sansón se enamoró profundamente de Dalila y le contó el sagrado secreto que tenía acerca de su fuerza y que le habían dicho a sus padres que él debía guardar. Dalila contó el secreto a los filisteos y eso le costó la libertad y más adelante le trajo muerte a Sansón. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es el de Isaac y de Rebeca. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos del 19 al 34. Y este pasaje nos habla que estos hermanos peleaban desde el vientre de su madre Rebeca. También vemos que de parte de su padre Isaac había un favoritismo o prefería, ¿verdad?, a su hijo mayor Esaú. Rebeca, que era la madre, tenía una preferencia por el hijo menor que era Jacob. Rebeca decidió ayudar a su hijo menor Jacob a engañar a su papá y a su hermano para quedarse con la primogenitura. Al lograr engañarlos, Esaú menospreció la primogenitura. Hasta el sol de hoy, eso ha traído división y trajo división a esos dos hermanos. Y la palabra nos dice que una familia dividida no prevalece. En Marcos 3.25 podemos ver que es así. Sin embargo, joven, no todas las familias han tomado malas decisiones. Sí, han estado en situaciones difíciles, pero no todas han tomado malas decisiones. Por ejemplo, Josué y su familia se encontraban en una decisión crucial y ellos decidieron adorar y obedecer a Dios por encima de los otros dioses. Y al tomar esta decisión, que en ese momento fue difícil, Dios le concedió la victoria en todas sus batallas y pudieron llegar a la tierra prometida. Otro ejemplo bíblico donde podemos ver un momento o una situación difícil es el de Elcana y Ana. Y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Elcana y Ana no podían tener hijos. Sin embargo, Elcana decidió mantenerse fiel a Ana, a pesar de que él podía pedir un divorcio porque su esposa no podía tener hijos. Aún así, él decidió ser fiel y quedarse junto a ella y Ana decidió orar y traer a Dios como centro de su familia. Ellos creyeron en un milagro y Dios les concedió tener un hijo. El último ejemplo que voy a compartir contigo es el del hijo pródigo. Este ejemplo bíblico lo puedes encontrar en Lucas 15, capítulos del 11 al 24. Este hijo le pidió a su papá la herencia en vida y quiso irse a derrochar y malgastar todo ese dinero y pecó contra Dios y pecó contra su padre. El padre siempre estuvo esperándolo con amor verdadero y confiaba en Dios que él regresaría. El hijo reconoció su error y pidió perdón. Y este padre lo recibió con brazos abiertos, aún sabiendo que el hijo no lo merecía. De esa misma manera, tenemos a nuestro padre celestial que nos ve con ojos de amor. Y aún cuando hacemos cosas que pueden causar vergüenza a nuestros padres, nuestros padres insisten en amarnos, insisten en vernos como nos ve Dios, como un producto terminado. Y nuestros padres terrenales hacen visible el amor de Dios. El amor de Dios se refleja a través de nuestros padres. Y de esa misma manera, nuestro padre celestial siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos aún en medio de las malas decisiones. Como hijos, el padre amoroso siempre está esperándonos con brazos abiertos. Joven, sin duda alguna, la familia es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Pero debemos procurar siempre que Dios sea el centro de nuestra familia. Y lamentablemente, muchas familias se separan por diferentes razones. Por falta de tiempo, por falta de unidad, diferencias, distracciones. Podemos estar en una misma casa y cada cual está en su juego, en su celular, en su laptop, en su tableta. Y a veces estando juntos, estamos en diferentes intereses y no procuramos ese tiempo de unidad. Y Dios en este tiempo nos llama a estar más unidos que siempre y a volver al diseño original. ¿Qué elementos debemos tener en consideración para mantener una familia unida? Debemos de orar juntos, adorar y alabar a Dios juntos, buscar, disfrutar tiempo juntos. Los padres, cuando buscan tiempo para sacarnos a comer, educarnos, ayudarnos con una tarea, llevarnos a comprar ropa, cuando se sientan a ver un deporte favorito con nosotros. Y todos esos son ejemplos de cómo poder compartir en unidad. Y más que nada, joven, demostrar el amor con acciones. La obediencia a nuestros padres es una forma de demostrarles que los amamos y los honramos. Recuerda, joven, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Gracias por estar conectado con nosotros. Espero que esto haya sido de edificación para tu vida y que esa semilla caiga en el corazón y pueda producir frutos agradables al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima lección.